¿Qué se siente allá arriba? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo mi cliente de Facebook? Pues aquí Carlos Pizarro, el doctor del crédito. Está súper contento porque estamos entregando otra camioneta más aquí en el 1975 de Eglinton Avenue East. Vamos a preguntarle a nuestra clienta cómo le ha ido con nosotros, con todo el servicio que ha recibido a partir de que nos conoció. Bueno, entonces que ella nos platique si recomienda el servicio al doctor del crédito o no. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? ¿Cuál es su nombre? Rosabra García. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo le ha ido con los servicios que ha recibido de parte de Carlos Pizarro, el doctor del crédito? Muy bien, me encantó. ¿Sí? Y recomiendo a más personas para que vengan donde esté. Yo sé que le da pena, le da pena porque está saliendo el video, pero bueno, platíquenos. ¿Cuántos vehículos ha comprado con nosotros, etcétera? Este es el segundo vehículo que tenemos. Hicimos un cambio ahora mismo. Muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, pues bueno, nos quedamos con otro testimonio más. Hay gente que, bueno, la señora Rosabra se pone un poquito nerviosita. Yo entiendo también, no todas las personas cuando hablan en la cámara se pueden expresar bien. Ella les platico, ella es el segundo vehículo que compra con nosotros. Ella ha venido asesorándose con nosotros cada vez que ha comprado un vehículo. Y pues bueno, en este carro se iba hasta Camioneta Nuevecita 2022. Y así tú también te puedes llevar un vehículo con el doctor del crédito. Así de que ya sabes, lo que tienes que hacer es venir directamente con el doctor del crédito para que yo te pueda asesorar personalmente y así tú también puedas manejar tu vehículo lo más pronto posible. Así es de que aquí te veo y que Dios te bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!